Así muchachos Ahí va, ahí va, ahí va Poco a poco La gente va llenando esa cancha de Básquetbol, por eso Vamos a hacer la invitación para Los muchachos, los niños que hoy Regresaron su preescolar Para que se diviertan a lo máximo Hoy, compadre, esta es su fiesta Muchachitos, así que Vamos a bailar, vemos Más gente llegando, compadre, así que Todo mundo a la pista, sale, dice En los demás apañaditos Para que usted Levante polvo, oye, compadre, dale Así que, chin, chin, el que no baile Mujeres, mujeres Demuestren a los hombres Que manda hoy, o no dudas Polvo, oye, hará No, no dudas Decrimos De brculpa своей aaaa Joy media Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.